¡Pierre! Todo esto es preferible guardarlo. Así no parecerías una turista. Oye, Marchand, ¿qué es lo que dijo al liberarse? Pero, Piera, ¿qué viene eso ahora? ¿Qué puede importarnos ya lo que dijera de ti ni lo que hoy piense de mí? No dijo nada. Es raro, pero es así. ¿Por qué piensas ahora en Marchand? París. ¿Es Marchand? Aquí, Dippon. Bien, ya puedo darle noticias frescas. Hemos de irnos de aquí. ¿Irnos? No hay nada que temer. Aquellos dos están muy lejos. Creo que el encerrarnos aquí fue un exceso de prudencia. Marchand lo llamaría cobardía. Por lo pronto, hoy mismo he de intentar la venta de todo esto. Y como solo hay un hotel con el restaurante aparte aquí arriba, escogí un departamento económico. La gente les llama celdas. Enchiquerarme por mi propia voluntad. Y a pesar de tu precaución, ¿estás seguro de que no te apis... ni olerme? Solo se ven el uno al otro. Entonces, por su felicidad. ¡Capan! ¡Ciato, Capán! ¿Qué ha ocurrido? Marchand está sobre la pista. Dippon nos ha seguido. Entonces será cierto. Intentaron deshacerse de mí. Gracias a él estoy vivo. Está herido. Voy a enterarme de cómo salir pronto de aquí. ¿Y esto? Nada. Ha sido el roce de la cuerda. Si temo es solo por ti.